Muy bien, 8 de la mañana con 19 minutos. Nos toca desarrollar Julio y ahora la siguiente conversación de esta mañana. Atención, alumnos de colegios públicos y privados que siguen cuarto y quinto de secundaria. Vamos a tener detalles del concurso Capañac, la segunda edición, para lo cual pues estamos acompañados de Paola Patiño. Ella es responsable de la ruta en la edición de este año 2013. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. En principio sabemos que la segunda edición de esta ruta de Capañac, este concurso, tiene de tema principal la quinoa, el legado de tradiciones, incluso como ha sido titulado. Efectivamente. En realidad esta es la primera edición porque la del año pasado fue la edición cero, por ser una edición piloto. Y fue piloto en el sentido de que solamente la lanzamos en cuatro departamentos del país. Esta sería la primera gran edición porque la lanzamos en todos los departamentos, es decir, ya es a nivel nacional. Y efectivamente la temática es la quinoa. La quinoa como legado de tradiciones. Lo que le interesa al Ministerio de Cultura es poner en valor, además del recurso alimenticio, a las poblaciones que están detrás. Que han permitido que este recurso pueda sobrevivir a través de la tradición oral y a través de sus conocimientos ancestrales. La idea es que los jóvenes puedan conocer cómo viven estas poblaciones y de qué manera la quinoa toma una posición central y fundamental en la vida de las poblaciones. En principio, Paula, háblanos un poco acerca de este concurso. Para los que aún no conocen, pues, cuáles son, además del objetivo, que es difundir todas estas ventajas y bondades de cómo viven estas distintas localidades en nuestro país, ¿qué es lo que se busca, cómo se desarrolla? El objetivo principal de la ruta es contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas interculturales. Es decir, el objetivo que está por debajo, en realidad, es imaginar un país distinto. Imaginar un país distinto en el sentido de que todos los ciudadanos puedan concebirse y verse por igual. Es un país igualitario que pueda reconocerse positivamente toda la diversidad cultural que existe. Y, finalmente, luchar contra todo tipo de discriminación, que todavía estamos un poco lejos de pensar un país así, de esa manera. Ahora, si yo soy estudiante de cuarto o quinto año de secundario, mis papás en estos momentos están viendo televisión y les parece interesante el tema. ¿Cómo hago para que mi hijo participe o para que uno participe en ese concurso? ¿Qué tiene que hacer? Mira, es muy fácil. Hemos diseñado solamente dos criterios. El primero es que el joven escribe en una cara por qué quiere ir a la ruta. Es decir, cuál es la motivación principal. Y el segundo es una creación artística, que puede ser en cualquier formato. Puede ser video, cuento, ensayo, poesía, fotografía, dibujo. Solamente tiene que ser, claro, en un formato de papel, por el tema del envío. Pero, si hacen una escultura, va a ser muy complicado llevarlo y que pueda llegar al ministerio. Y la creación artística tiene que estar inspirada en la temática de este año, que es la quinoa. De acuerdo. Si solamente el estudiante presenta uno, uno de las dos, queda automáticamente descalificado. Tienen que ser las dos cosas que... Su expresión de interés, a final de cuentas, y un legado artístico que lo vincule con el tema de la quinoa para el recorrido del Capaginé. ¿Y en qué consiste el recorrido? ¿Cómo se da? ¿Por dónde va a ser? ¿Dónde comienza? ¿Hasta dónde? Este año hemos diseñado que va a ser la ruta del sur. Vamos a estar en los departamentos de Apurima, Cusco y Puno. Comenzaremos en la provincia de Andahuaylas. Los jóvenes van a poder tener un acercamiento a toda la vida de José María Arguedas. Van a poder conocer su tumba, el complejo arqueológico de Sondor, la laguna de Pacucha. En Abancay vamos a estar en la comunidad campesina de Saigüite. Vamos a poder compartir con los comuneros de ese lugar. Y luego nos pasamos a Cusco, a la zona de Surite, que tiene una andenería espectacular. Vamos a estar en Pisa, en Andahuaylillas, en Rakchi, donde la población ha optado por el turismo rural comunitario. Entonces vamos a poder convivir con ellos, quedarnos a dormir con ellos, poder desayunar, almorzar. Y luego terminamos en Puno, en Puno en la zona de Capacchica, específicamente en Yachón, que es una península impresionante. En la isla de Mantaní también vamos a estar. Y al final en Juli, que es la Roma de América, como lo conocen sus pobladores. Ahora, es interesantísimo ver cómo es que estos muchachos no solamente han obtenido los beneficios de hacer un viaje, como si fuese un viaje de promoción adelantado con jóvenes de distintas localidades, porque no solamente participan de Lima, sino de distintas localidades de provincia, sino de todo lo que ellos pueden obtener y aprender. Hace falta que usted simplemente visite la página web de la ruta Capacñán, para que pueda incluso conocer ahí, mediante videos, programas pequeñísimos, el testimonio de esos jovencitos en verdad es bastante alentador. Exactamente. De hecho, nosotros pensamos que no solamente son los 26 jóvenes que viajan, sino todo un país. Por eso tenemos estos microprogramas que salen diarios, que es un resumen del día, son 14 días, es decir, vamos a tener al final 14 microprogramas, en el que todo el país, todos sus compañeros de clase, las familias, pueden seguirnos a través de estos videos. Ahora, ellos van a contar y cuentan con todo, los gastos pagados. ¿Cómo es un poco la cobertura que da este concurso? Efectivamente, el Ministerio de Cultura cubre absolutamente todo, desde que el joven sale de su hogar hasta que regresa, ¿no? Cubre alojamientos, traslados, alimentación. Es decir, muchas personas me preguntan cuál es el premio, el premio es el viaje, ¿no? Es tener esta oportunidad que es única, en el que, además de, claro, conocer todo el patrimonio, tanto inmaterial como material, van a poder conocer simbólicamente a un pedazo del Perú, al Perú, o sea, como en resumido, ¿no? Una partecita, nada más, la parte del sur, en ese caso el Capajñán, porque atraviesa toda América del Sur, en realidad. Sí, pero me refiero a la... como viene un representante por departamento, es decir, van a ser 26 jóvenes que van a representar a un departamento del país. O sea, va a ser una única oportunidad en que un joven de Ucayali, un joven de Loreto, un joven de Cusco, de Puno, de Lima, ¿no? Confluyan por dos semanas, es como un Perú en chico, ¿no? Ahora, bueno, las inscripciones son hasta el 7 de junio, ¿es correcto? O sea, tienen hasta el 7 de junio para presentar sus dos requisitos. Efectivamente. ¿Y cuándo es el gran paseo? La ruta se da en septiembre, desde el 10 de septiembre al 24, ¿no? Tienen hasta el 7 de junio, efectivamente, para enviar... Si viven en Lima, al Ministerio de Cultura, a la sede central, y en los departamentos, a todas las direcciones regionales de cultura. Ahora, ¿qué sucede? Porque, bueno, la otra preocupación, ¿no? Ya van a participar y las clases, ¿qué va a suceder? ¿Van a tener autorizaciones? ¿Se les va a conceder algún tipo de facilidades para que puedan dejar de asistir dos semanas al colegio? Efectivamente, este proyecto se lleva a cabo en alianza con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación contempla que este proyecto es un aporte o es un agregado, digamos, a la educación básica regular, en el sentido de que van a tener un acercamiento in situ de temas como geografía, antropología, historia, arqueología. Entonces, son conocimientos que, lamentablemente, no se adquieren en el aula, que hay que salir para... y vivirlos en el terreno, digamos, ¿no? Entonces, el Ministerio de Educación contempla que sí es un proyecto que, digamos, que le da puntos a la educación básica regular. En ese sentido, los colegios deberían apoyar y darle la licencia a los jóvenes. Digamos, es un aprendizaje vivencial. Eso es interesantísimo. Con esta edición, la edición del año pasado, ¿cómo fue la cobertura, el tema de la captación del interés de los estudiantes? Yo recuerdo haber conversado con los representantes en ese entonces y estaban todos entusiasmados por el tema de todas las expectativas que se estaban generando en torno a él. ¿Cómo fue la primera edición, la edición cero? Bueno, la primera edición, justamente, claro, por ser un piloto, hubieron cosas que tuvimos que afinar. También hubo problemas en el sentido de... nos cogió justo con la huelga de maestros. Entonces, no pudimos llegar a todas las localidades que hubiéramos querido. Pero sí tuvimos, igualmente, mucha demanda. Fue difícil poder escoger, digamos, a los representantes, que en ese caso eran seis representantes por departamento. Eran de Ayacucho, Loreto, Puno y Lima. Pero, al final, los resultados fueron estupendos. Los jóvenes, efectivamente, podían sentir el antes y el después en ellos. De pronto, los ensayos que nos enviaron, justamente la parte motivacional, hablaba de este Perú, efectivamente, maravilloso, con la biodiversidad que tiene. O sea, era como un Perú ideal, digamos. Y conforme fueron pasando los días, los jóvenes empezaron a darse cuenta de ese otro rostro, ¿no? Que hay mucha gente que, efectivamente, vive en condiciones de pobreza, pero que, al igual, este... Son acogedores, encantadores. Efectivamente. Tienen muchas tradiciones, muchas cosas de las cuales podemos aprender muchísimo. Muchísimo. Y eso es lo que enriqueció la parte vivencial de estos jóvenes, ¿no? Muchos, además, regresaron a sus localidades a implementar proyectos, también, vinculados a la temática del año pasado, que fue el cuidado del medio ambiente. Estas expresiones de arte, estos testimonios o expresiones de interés que tienen los participantes, luego de ser seleccionados, se genera una publicación, se da a conocer... Sí, la publicación de la edición del año pasado está por salir. Contamos con un libro de memoria, lo hemos puesto de esa manera, que es, básicamente, visual, con testimonios y con un documental, que también viajamos con un equipo de documentalistas que registran todo el viaje, toda la experiencia, y que pronto lo voy a traer a Cate de Grupo para que lo digan. Buenísimo, Paola. Entonces, por favor, haz la invitación a todos los jóvenes que nos están viendo de cuarto y quinto y secundaria, que ya están más que entusiasmados para participar de este concurso. Sí, quiero animar a todos los jóvenes de cuarto y quinto y secundaria de todo el país, tanto mujeres como hombres, a que participen en esta experiencia única y que tienen hasta el 7 de junio para mandar sus postulaciones. No dejen de hacerlo. No se van a arrepender, en definitiva. Y si usted quiere ver un poquito de lo que se trata este concurso, puede entrar incluso al portal web www. Ahí está apareciendo en la parte inferior de la pantalla y ahí va a poder incluso coger día por día el testimonio de cada uno de los chicos que participó en este programa piloto, en el concurso piloto, y es fenomenal. Lo que han vivido, en definitiva, no lo van a olvidar jamás en sus vidas. Efectivamente. Bien, muchísimas gracias a nuestra invitada. Y nosotros tenemos que de inmediato...